... Gracias. Vicepresidenta de la Asociación Internacional de Consultores de Imagen de España y directora de ACC, que nos hablará de las nuevas tendencias en la comunicación de la imagen. Hace un tiempo una persona escribió un testimonio, que de hecho podéis encontrar en mi website, que quiero usar para hacer una introducción de esta charla. Y ella decía que una vez que una entrevista a Fragán Adrián y el presentador le preguntaban ¿Hasta qué punto es importante la presentación de los puertos culinarios y cómo incide en si está más rico o está menos rico? Y él, muy fácilmente y muy sabiamente, cogió dos yogures, exactamente los mismos. Uno lo destapó, lo puso encima de un pratito, lo acompañó con una cucharita y una poca. Del otro, cogió una copa coctelera y le metió primero un poquito de culis, de frutos rojos. Y luego puso el yogur, así como en circunstancias. Y luego encima le puso unos granos gorditos de azúcar moreno y además una hoja de menta. Y cogió la copa coctelera y la puso en un plato negro de diseño y la acompañó de una cucharita de diseño y de una servilleta de hilo. Y lo puso las dos en una bandeja y se lo ofreció. Y le dijo, ¿y usted qué llevo el epígeno? Y creo que eso me ayuda muchísimo porque a veces cuando digo que soy asesorado de imagen, la gente dice, no, imagen, pero si lo que importa es lo de dentro, ¿no? Y al final cuando hablamos de imagen hablamos de eso, de hacer que nuestro interlocutor se decida por un producto o por el lado. Siendo el mismo muchas veces, ¿sí? Entonces, en asesoría de imagen nosotros imagen la definimos como la percepción que tiene el público de una persona, un producto o una organización. Y ahora que ya estamos de acuerdo en que la imagen es bastante importante y además también estamos de acuerdo, o ya sabemos el concepto de imagen, por lo menos desde el punto de vista del que vamos a hablar ahora mismo, también me gustaría centrar un poquito la mini conferencia, la mini charlita, que se supone que en un cuarto de hora os tengo que explicar un montón de cosas, así que a lo mejor voy a incrementar el ritmo. Primero, hablaremos un poco de cuáles son los nuevos códigos de vestimenta que encontramos hoy en el entorno profesional actual. No explicaremos todos los códigos de vestimenta, sin embargo sí hablaremos de lo que es una imagen profesional apropiada. En segundo lugar, veremos un poco las nuevas tendencias que hay en los departamentos de recursos humanos y de los reclutadores en la lectura de la imagen personal del candidato. ¿Cómo lo haremos? Hablaremos de cómo conseguir adecuar nuestra imagen al mensaje, cómo conseguir esa imagen auténtica de la que hablaban tanto Gina como Federico. Y en tercer lugar, nuestro gran objetivo en una entrevista de trabajo es crear una experiencia de imagen positiva de manera que nuestro interlocutor, el que está enfrente, diga esta es la persona que yo estaba buscando, esa es la solución a mi problema. Al final es nuestro objetivo en la entrevista de trabajo, o si yo no. Incluso en nuestro trabajo actual, no hace falta que nos estén entrevistando, nosotros tenemos un trabajo, como decía Gina, tenemos que buscar siempre, o aspirar siempre, a ir promocionándonos. Bueno, pues ser siempre la solución del público. Hemos visto la importancia de escoger muy bien y muy conciencialmente, y con mucha intención, las palabras que vamos a usar para transmitir un mensaje verbal. ¿Os acordáis de algunas palabras que ha dicho Gina o no? ¿Sí? Inglés. Inglés. Inglés, sobre todo, si la entrevistadora es Gina, ¿verdad? Soluciones, persistencia, confianza. Palencia. Muy bien. Entonces, primer objetivo, tener muy en cuenta ese lenguaje verbal que vamos a escoger. En segundo lugar, como os ha explicado Cede, ¿cómo vamos a reforzar con nuestro cuerpo ese mensaje que nuestras palabras están transmitiendo? Porque él decía, si hay incongruencia entre lo que estoy diciendo y lo que estoy demostrando, lo primero que pienso en el del frente es, ¿qué me miente la palabra o el hecho? Me da igual, algo me está mintiendo. Pero nos olvidamos muchas veces de una cosa, y es del mensajero. Porque si yo no creo en el mensajero, no me voy a creer el mensaje. Jamás. Con lo cual, vamos a hablar de la tercera pata de esa comunicación tan importante. Y eso nos da pie a hablar de la importancia de la primera impresión. También nos hablaba Gina cuando los seis segundos estos que el reclutador utiliza o usa para leer el currículum en base al cual tendrá esa primera impresión y sobre esa impresión primera decidirá, perdón, si habrá esa entrevista o no habrá esa entrevista. Numerosos estudios científicos, psicológicos, sociológicos, concluyen que a nuestro interlocutor le bastan segundos, un abrir y cerrar de ojos para formarse esa primera impresión. La primera impresión sobre la cual va a tomar todas las decisiones futuras o inmediatas si te va a incorporar a su vida personal, a su vida profesional, a su círculo social. Entonces, bueno, pues, importantísimo tener en cuenta que las primeras impresiones se basan o el proceso de la primera impresión es un proceso de percepción. O sea, las percepciones, los sentidos, al final son como antenas que van captando los distintos estímulos que nos van rodeando. Y esos estímulos se van con información directa al cerebro, el cerebro decodifica esa información y la va almacenando en las distintas cajitas que tenemos las mujeres. Porque los hombres, una vez, vi un vídeo que decía que tenía una sola caja, así que le viste un desorden, pero, bueno, bromas, o sea, pues eso, se decodifica toda la información y se va almacenando. Ese sería el proceso de las primeras impresiones. Hemos dicho que la percepción o dentro de los sentidos que entran en juego a la hora de formarse la primera impresión, la vista, y esto creo que también lo decía Fede, la vista es el sentido más importante. Porque nuestro cerebro se nutre el 90% de información visual. Y esa información visual es procesada 60.000 veces más rápido que las palabras. ¿Significa eso que la charla de Gina no tenía ningún sentido? No, en absoluto. En absoluto. También hemos dicho que la congruencia es básica, es fundamental en el proceso de comunicación. Por lo tanto, si bien es cierto que en esos primeros segundos podemos hacer una primera impresión sin siquiera abrir la boca, también será fundamental que mi cuerpo, mis palabras y mi imagen estén en la misma conversación. Lancen siempre el mismo mensaje. Ahora que ya tenemos un poquito los conceptos de imagen, la importancia de las primeras impresiones y hemos dicho, vamos a centrarnos en, primero, cómo vamos a hacer o cómo vamos a usar esa herramienta para tener éxito en nuestro ámbito laboral, en nuestra entrevista de trabajo o en nuestro entorno profesional. ¿Existen hoy en día los mismos códigos de vestimenta que existían hace 100 años? ¿Existen los mismos códigos? ¿Seguimos hablando de un evento que requiere etiqueta o máxima etiqueta o gran gala? ¿También hablamos de formal, más informal, más casual, business casual? Sí, en realidad, las mismas categorías existen. Los contenidos probablemente han cambiado. Como tampoco tenemos tiempo ahora de ver qué es lo que nos afecta dentro de cada categoría, lo que sí creo que es fundamental transmitiros hoy, que al final, hoy, creo que los códigos de vestimenta se caracterizan más por tener una imagen apropiada al puesto de trabajo, al mensaje que proyectas, al rol que estás ocupando, al entorno en el que te mueves, mucho más importante que el hecho de si puedo usar tejanos o no puedo usar tejanos, si bambas o bocasines, si corbata o no corbata. ¿Sí? Con lo cual, importantísimo, por ejemplo, tenemos dos chicas. La verdad que las dos, ¿en qué categoría pondríais la vestimenta que están usando? Bastante casual, ¿no? O sea, ella va con tejanos, ella va... ¿Cuál os parece que es una imagen profesional apropiada y cuál una imagen profesional no apropiada? ¿Cuál es una imagen profesional no apropiada? Yo te diría, es importante, por ejemplo, hay looks o hay prendas que deberían de quedarse siempre, no en casa, sino en fin de semana. No es tanto... O sea, la propiedad, la imagen profesional adecuada o apropiada dice más de una imagen muy pulida, una imagen muy purga, una imagen muy ordenada, porque os acordáis que hemos dicho, hemos hablado de sentidos, hemos hablado de estímulos, hemos hablado de que es un proceso que no está bajo nuestro control. Nuestro cerebro lo hace sin querer. Por lo tanto, cuando yo veo una imagen, que quizá... Esta imagen es limpia, pero por ejemplo, si yo veo a una persona despeinada, con una bastilla descosida, le falta un botón y encima tiene una mancha de café, ¿qué es lo que puedo pensar? Si es una persona que no puede tener control de sí misma, que no puede gestionar su persona, ¿cómo va a poder gestionar mis cosas, mis asuntos? Otra vez, no es porque seamos peores o mejores personas que hacemos estos juicios, es porque nuestro cerebro funciona así, porque a través de... O sea, nosotros hacemos... Vinculamos a determinadas características externas, le vinculamos a algunas cualidades internas que pensamos que esas características externas reflejan, ¿verdad? Con lo cual, vamos a ponérselo fácil a nuestro entrevistador, a nuestro compañero de trabajo, a nuestro jefe, seamos siempre la imagen del producto, de la empresa, del mensaje que nosotros tenemos. Y lo mismo con los chicos, o sea, no quería quedarme nada más en las chicas. Se puede ir absolutamente casual, pero siempre arreglado, pulcro. Bueno, dejémonos de logos, imágenes, bueno, pues cualquier cosa que pueda ofender a la persona que tengo en frente. El segundo punto que teníamos... Lo primero hablábamos de códigos de vestimenta, que decíamos igual a imagen o por la impiada. En segundo lugar, teníamos cómo leen actualmente los responsables de recursos humanos la imagen personal para saber si tú eres o no eres el candidato ideal. Y aquí yo quiero hablar de imagen auténtica. Hace muy poco estuve, junto con todos ellos además, en una conferencia de Frederick Lelux, muy interesante, que hablaba de la revolución que está habiendo en las empresas de la nueva era. Y él decía que esta nueva empresa que se está acercando, si no es que ya está ya presente, se basaba en tres pilares fundamentales. Uno, una jerarquía horizontal de liderazgo. Dos, la plenitud, la expresión plena de la persona. Tres, el hecho de que los empleados o los integrantes del capitán humano de la compañía sean capaces de visionar, de sintonizar con la visión de la compañía para navegar todos en la misma dirección. Yo me quedo, por supuesto, con el segundo punto. ¿Por qué? Porque es importantísimo que las personas y todos nosotros nos sintamos capaces de desplegar todas nuestras facetas en todas las áreas de nuestra vida. Que dejemos de desdoblar. Yo en el trabajo soy de esta manera. Llego con mi familia, soy de esta manera. Cuando salgo con los amigos, soy de esta manera. En mi faceta espiritual, soy de esta manera. ¿Por qué? Porque si logramos unificar, si logramos proyectar la persona 360 grados que yo soy, voy a tener dos beneficios absolutos. Primero, ser una persona que se siente bien consigo misma. Ser una persona que proyecta plenitud. Y en segundo lugar, ser capaz de beneficiar a todos los que me rodean o la empresa en la que trabajo, de que pueda beneficiarse, sí, de las distintas características que probablemente despliego en distintas áreas de mi vida. A veces una persona en el trabajo, ¿verdad? Una persona llega muy seria, muy efectiva, muy... Y la generosidad se la deja en casa. Porque en cuanto llega a casa y abre la puerta es Hola, cariños, no sé qué. ¿Os hago la cena? Y no, has hecho los deberes y te ayudo. Y luego, cuando llega con los amigos, se olvida de la efectividad y de la generosidad. Y luego llega la juerga, la diversión, no sé cuantos. Pues qué tal si cada una de las personas que habitan en las distintas parcelas de nuestras dimensiones pudieran beneficiarse de la efectividad, de la generosidad, de la alegría, de la espiritualidad. Pues al final, con nuestra imagen auténtica, lo que tenemos que lograr es hacer un poco de introspección y decir, ¿cuáles son las características? La marca personal, que tanto llanto y tanto hablamos. ¿Cuál es mi marca personal? ¿Qué características, qué cualidades me definen a mí? ¿Soy una persona puntual? ¿Soy una persona formal? ¿Soy una persona...? Bueno, pues probablemente la imagen que yo tendré que dar para que la persona que esté enfrente de mí pueda ver que tengo esas características... ¿Quién diríais que es la formal, la severa, la exigente, la puntual, la organizada? La mujer. Muy bien. ¿Y quién diríais que es el creativo, el original, el independiente, no le gustan...? ¿Vale? ¿Y quién diríais que es una persona más bien relajada, sociable, emocional, sensible, le gusta...? Vale. Pues entonces, cuando nosotros nos estemos describiendo delante del reclutador, que nuestra imagen esté diciendo exactamente lo mismo. Porque qué tal si éste me empieza a decir, yo soy una persona muy tradicional, muy conservadora, me dice, muchas gracias por tu tiempo. ¿No? ¿Por qué no? Porque es imposible, hay algo que no cuadra. Y no tienes tiempo ni ganas de investigar dónde está la razón, si en lo que dice o en cómo es. ¿No? ¿Sí? En fin. Aquí lo que estaba intentando, el mensaje que estábamos intentando decir es, primero, sobre todo, siempre una imagen adecuada, en segundo lugar, una imagen auténtica, para poder crear una experiencia de imagen positiva frente a la persona que está interactuando con nosotros. De manera que esa persona pueda decir... La encarnación de ese currículum que yo he leído y por el cual yo he citado a esa persona en la entrevista, se ve realmente en esa persona que tengo enfrente, por lo tanto, como todo coincide y como además está conectando muy bien conmigo, porque todo lo que me llega es real y fluye, esa es la persona que yo quiero a mi lado, que yo quiero a mi empresa. Así que, a partir de ahora, usar la imagen personal como vehículo de comunicación. Gracias. Muchas gracias.